En este video vamos a ver los electrodomésticos que más consumen, consumen más que los muchachos del parque y tú ya estás cansado de pagar mes a mes esas facturas de energía tan costosas Yo necesito su ayuda porque ya no aguanto más Por ello en este video vamos a hablar de electrodomésticos que más consumen energía y vamos a ver una serie de consejos para que logres ahorrar mucho dinero Así que asegúrate de quedarte hasta el final y darle like con la mejor energía Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal Que Dios me los bendiga con la mejor energía Muchas personas mes a mes se quejan muchísimo de que les llegan esas facturas de energía muy costosas Pero no se dan cuenta de que hay muchos electrodomésticos que están adquiriendo que son unos vampiros energéticos que se llevan todo el dinero y toca pagar esas facturas carísimas Por eso el día de hoy vamos a hablar de los electrodomésticos que más energía eléctrica consumen Pero antes de empezar vamos a ver los productos que patrocinan este video Este video es patrocinado por estos tres espectaculares productos encontrados en Aliexpress y Amazon ¡Qué belleza este proyector portátil! Una elegancia, alta calidad, alta resolución y muy económico Descubre su precio en el enlace que está acá abajo en la descripción de este video ¡Qué bendición que a uno le regalen una consola portátil con muchísimos juegos de consola retro! ¡Se los recomiendo! Y para terminar este espectacular reloj inteligente Muy bonito, muy elegante, con muy buena calidad El enlace de compra de estos espectaculares productos en la descripción de este video para que lo compres por Aliexpress o Amazon Muchas gracias por ver estos comerciales En el top número 7 tenemos los famosísimos Smart TV Muchas personas van a decir en los comentarios ¡Profe! ¿Qué pasa? Los Smart TV consumen muy poco Bueno, pueden llegar a consumir por lo menos uno de estos de 45 pulgadas unos 100 vatios Para que te hagas una idea A uno le cobran la factura de energía en kilovatios Un kilovatio son mil, mil vatios Y uno de estos consume unos 100 vatios O sea que tiene que estar unas 10 horas encendido para que le cobren a uno un kilovatio Un kilovatio vale aproximadamente unos 900 pesos colombianos O más o menos unos 20 centavos de dólar Muy barato, ¿Cierto? Pero ¿Cuál es el problema? Que muchas personas si han visto Betty la Fea por ahí unas tres veces Todos los días utilizan estos televisores Más de 10, más de 12 horas Entonces sume, sume y reste Y se va a dar cuenta de que pues en la factura va a incrementar muchísimo Va a incrementar muchísimo la factura al utilizar mucho tiempo el televisor Y no solamente eso Las personas compran televisores grandísimos De 60 pulgadas 65, 70, 80 Y bueno, y lo que salga de ahí para allá Y un televisor de unas 70 pulgadas Consume 250 vatios Consume más del doble del de 40 Entonces si lo utilizamos también por muchísimo tiempo Pues ahí está, ahí está Porque te está llegando tu factura de energía muy costosa ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que salgas más al parque Y utilices menos el televisor En el puesto número 6 tenemos las neveras Las neveras antiguas consumían muchísima, muchísima energía Las que hacían escarchita Hoy en día las neveras inverter Más o menos de unos 320 litros Que se conectan 24 a 7 Pero realmente tienen ciclo de funcionamiento Pueden llegar a consumir más o menos Unos 1200 vatios al día En pesos estaríamos hablando Aproximadamente de unos 1100 pesos O también podríamos estar hablando Más o menos de unos ¿Qué? De unos 40 centavos de dólar diarios ¿Cuál es el problema entonces? Si no consumen casi nada Pues el problema está en que las personas Se ponen a improvisar Y compran la nevera más grande Para tener agua y luz ahí adentro nomás No mentiras Bueno, compran neveras que no son residenciales Neveras relacionadas por ejemplo Con puertas de vidrio Las que utilizan en los supermercados Una nevera de esas puede llegar a consumir Aproximadamente unos 4000 vatios al día Si estamos hablando en plata Si estamos hablando en plata Estaríamos hablando más o menos De un dólar diariamente O estaríamos hablando más o menos De unos 4000 pesos diarios Eso ya es mucho más costoso ¿No? Para que se hagan una idea Un hogar muy básico Sin ducha eléctrica Sin estufa de inducción Sin aire acondicionado Más o menos se está consumiendo Unos 5000 vatios diarios O sea que una nevera de esas Está consumiendo casi lo que consume Un hogar muy básico ¿Cuál es la recomendación? Comprá una nevera inverter Clase B, clase A Que son las de menos consumo Y asesórate muy bien Mira bien cuánto consume esa nevera Para que después en el recibo No vayas a tener sorpresas Puesto número 5 Tenemos los famosísimos Aires acondicionados A pesar de que los aires acondicionados Han evolucionado mucho En cuestión de consumo eléctrico Y rendimiento Por lo general un aire acondicionado pequeño De unos 9000 a 12000 BTU Pueden consumir por hora De 700 vatios a 1200 vatios Si estamos hablando En promedio y en general Un aire acondicionado Puedes llegar a consumir Unos 1000 vatios por hora Si lo conectamos 12 horas al día Estaríamos hablando De unos 12000 vatios Y en plata Más o menos Unos 12000 pesos colombianos O más o menos Unos 3 dólares Americanos Diariamente Problema es que ese aire Le dan durísimo Le dan durísimo Todos los días Y al final del mes Nos aumenta la factura Muchísimo dinero Si lo utilizamos Todas esas horas Diariamente ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que busques Métodos de refrigeración mecánica En tu hogar Como aislantes O acompañes el aire acondicionado Con ventiladores Para que no lo utilices Tantas horas al día Y la recomendación final Con los aires acondicionados Trata de comprar El que sea de clase Más alta Clase A O clase B Para que consuma Mucho menos energía Ahora seguimos Con la famosísima Estufa de inducción Esa que te calienta El agua de una Que te permite Cocinar muy rápido Las estufas de inducción Son muy bonitas Sí Pero por hora Estamos hablando De un consumo De unos 2000 O 3000 vatios Imagínense ustedes Entonces tenemos que tener Mucho cuidado De cómo usamos Estas estufas de inducción Aunque si la comparamos Con una estufa de resistencia Es muchísimo Más ahorrativa El horno microondas Un horno microondas Más o menos Puede estar llegando A consumir Unos 2000 vatios 1500 vatios Lo utilizaban Muchísimo más antes Hoy en día No se utiliza mucho Mucho No se utiliza El horno microondas Pero hay que tener en cuenta Que su consumo Es alto Y si lo utilizamos Muchísimas veces al día Todo va a ir sumando Podríamos estar hablando Que más o menos Por hora Un horno microondas Podría costarnos Aproximadamente Unos 1400 pesos O aproximadamente Nos podría estar Costando Unos 60 centavos De dólar Uy Las freidoras de aire Uf Las freidoras de aire Son las más graves Una freidora de aire Más o menos Puede estar llegando A consumir Unos 5000 vatios 4000 vatios 3000 vatios Dependiendo del tamaño La gente La compró Con tanta ilusión De que podían Cocinar sus alimentos De forma saludable En poco tiempo Pero cuando Comenzaron a llegar Esos residuos De energía Va para el cajón Para el armario Para la esquina Y no la volvamos a utilizar Porque ellos Si le dieron durísimo Haciendo pollito Asado Pollito De diferentes recetas Y cuando llegó El residuo Ahí sí Llegó muy muy costoso Porque la tecnología Que utiliza Pues básicamente Es un ventilador Con una resistencia Por eso consume Demasiada energía Y de hecho Hay una serie De noticias En donde En algunos lugares La están descontinuando Porque hay unas tecnologías Que están perjudicando A la preparación De los alimentos Y hay posibles Enfermedades Relacionados Con ellos Entonces La verdad Las freidoras de aire No las recomiendo mucho Y si usted la tiene Úsela suave No se ponga A hacer esas recetas Especiales Que al fin y al cabo Les va a salir Más caro Cocinar en casa Que comprarlo En la calle Ya en el puesto Número uno Tenemos Las duchas eléctricas A la gente Le encanta Bañarse con agua caliente A mí no Porque vivo en Cali Esto mejor dicho Para que estuviera viviendo Por ahí abajo Bajo tierra No Eso es muy difícil Vivir en Cali Ya Calor Horrible Yo no sé la gente Cómo se baña Con agua caliente Me imagino Que muchas partes Que hace frío Pero bueno Hablando de las duchas eléctricas Una ducha eléctrica Puede llegar a consumir Cinco mil vatios Me parece muy curioso Uno de mis clientes Que llegó y me llamó Y me dijo Eh profe Lo que pasa es que en mi casa Pagamos mucho dinero En la factura de energía Voy a la casa Miro todo Mantienen apagando las luces Utilizan poco el televisor Etcétera Etcétera Utilizan lo demás poco Y cuando voy Y veo en el baño La ducha eléctrica Y resulta que se bañan Como unas dos horas diarias Entonces yo les dije No voy a Es que esa ducha eléctrica Es la que Usted literalmente Está trabajando Para pagar el residuo De energía Para pagar el consumo De la ducha Comprense en un Calentador de agua solar Un colector solar Eso sí Son mucho más baratos Y se recupera La inversión Muy rápido Entonces mis amigos Muchas gracias Por haberme acompañado El día de hoy Muchas gracias familia Por estar suscritos A este canal De El Profe Cris Ya vienen los regalos Quédense ahí Para las sorpresas Que les tengo Para ustedes Que me apoyan Y si no No me han apoyado Vean Suscríbanse Suscríbanse pues Recuerden que estamos dando Nuestros cursos De energía solar Asesorías Y mucho más Entonces nos vemos En un próximo video Estas son las sorpresas Que tengo para ti Por estar suscrito A este canal de YouTube La primera Es que tengo El canal VIP De Whatsapp Donde te vas a enterar De las próximas Clases gratuitas Las próximas fechas De nuestros cursos Promociones De Aliexpress De Amazon Relacionada Con productos De energía solar Y mucho más Así que para participar De nuestro canal VIP de Whatsapp En la descripción Del video Está el enlace La otra gran sorpresa Que tengo para ti Es que también Estamos dando Una oferta especial En las asesorías Para que logres Hacer tu proyecto De energía solar Logres cumplir Ese sueño Con la mejor energía Y la última sorpresa La mejor Tengo la beca Del 80% En nuestro curso De energía solar Cuatro clases En vivo Conmigo Más un mes De plataforma No lo pienses más Y contáctame En la descripción De este video Muchas gracias Y nos vemos En una próxima clase Gratuita En este poderoso Canal de YouTube ¡Gracias!